Y con fiesta hay que cerrar este día de tanta actividad con los mejores, con los que nos hacen también reír y gozar, los virales. ¡Ple, me lo hago antes! ¡Ay! ¡Revíe y cantar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le va a pasar? ¡Ay, yo lo que quiero es que me quedan en esa bolina! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡No! Me lo esperé, pero estaba en cámara lenta. ¡Joder, no! Yo sí no me lo esperaba. El verdadero gato de la portería, apártate, Félix Fernández. ¡Quítate! ¡De por nada, finales! Y pues, pero está comprometido con... que quiere ver como Alex Caruso. Oye, esto pareciera que tuviera efecto, ¿te atienden o no? Sí, el efecto fue el LeBron. ¡Oh, mamá, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá! Colgadito en sus manos, espectacular. A ver, él también tiene la fiebre. Le dicen LeBron James. ¡LeBron James! ¡Ay, no! ¿Cómo le dicen a eso? En mi tierra le dicen Platanazo. Dios mío, eso quiere decir que no te estabas dando cuenta que tenía un problema. Te seré un photobomb o un videobomb. ¡Habilidades marciales! ¡Ajá! ¿Y eso no todo? Bueno, mira, esta aquí dice que no se puede caminar sobre agua. ¡Ay! Ay, no, estos videos finales a veces no les creo mucho, ¿eh? La edad no impide las habilidades, eso me queda claro. ¡Viejo! ¡Viejo los cerros! Que bueno, como engañó por la experiencia, pues. Colmillo. Cuando quieras que tu hijo sea intrépido, pero... ¿Se te pasa un poquito lo malo? ¡No! 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 Bueno, podemos reírselo, ¿no? Récord Guinness, Maxine Cagin, Friar Kun, Alexander Grieber, todos amigos míos, para que se desentienda, rompieron el récord de la caminata urbana de Slipeline en el arnés al realizar entre la Torre de Oco y la Torre de Neva, a 350 metros de altura. ¡Gracias! ¡Gracias!